ambiental. Hasta las 17, encendidos en la tarde, con María Isabel, Rolo, Tato, Tommy y Fabricio Portelli, por Mitre. Hoy ha traído vino de colores, Fabri, ¿eh? Qué bueno. Hoy ha traído, porque estuve el fin de semana y el fin de la semana pasada, vieron que hubo un par de noches despejadas y con la luna grande. Divina. Y que a veces cuando hay cielo cristalino con nubes, el efecto es divino. Entonces a partir de ahí, nada, me quería recordar, ya hemos hablado alguna vez de esta bodega, que es Alpamanta, que es la mejor bodega del mundo en prácticas sustentables. Había ganado el oro en el mundial, el oro mundial, mejor dicho, en el concurso Best of Wine Tourists de las Great White Capitals. Esto significa que esta ceremonia que se había dado en Suiza entre 75 ganadores regionales, bueno, ahí ganó la bodega argentina. Acuérdense que las Wine Capitals o Capitales del Vino es una red mundial de ciudades situadas en ambos hemisferios que comparten valores económicos y culturales, obviamente alrededor de las regiones vitivinícolas. ¿Qué tiene de especial esta bodega? Bueno, fundamentalmente que es 100% orgánica barra biodinámica. Es un proyecto que siempre tuvo el foco puesto en lo sustentable, más allá de que hoy esa palabra esté de moda. Ellos están certificados en ambas cosas, orgánicos y biodinámicos, nacieron en 2005. Y la verdad que esta filosofía la aplican en todos sus procesos de elaboración, producción y el cuidado de sus 35 hectáreas de viñedos que están ahí en Uarteche, Primera Zona, Luján de Cuyo, con el gran objetivo de preservar el equilibrio natural del ecosistema del viñedo. O sea, para ellos el viñedo no es solo una plantación de vidas, sino es un ecosistema. Y en este establecimiento, boutique lo llaman ellos porque es chiquito, aunque 35 hectáreas, te puedo asegurar que no es tan chiquito, implementan estas prácticas biodinámicas. Ellos aseguran y lo van demostrando con sus vinos que las plantas son más saludables, que obtienen buenos rendimientos y que además los vinos tienen una agradable complejidad aromática y no contaminan los suelos. Es decir, hacemos buenos vinos y no molestamos a nadie. A ver, fundamentalmente porque no utilizan productos químicos, ni en la viña ni en la bodega. Además, todas, todas, y acá viene la pala, como se engancha con la introducción, todas las actividades se rigen por el calendario lunar. Que después les voy a contar, porque me parece súper interesante. Obviamente es un producto que cuida al medio ambiente y también a la comunidad que los rodea. Son referentes en la materia en América Latina a esta altura, tienen un modelo 100% sustentable. O sea, no hay nada que no se haga pensando en cómo recuperarse, renovarlo, reciclarlo, o sea, todo. Y todas estas prácticas están obviamente integradas también con el turismo. O sea, todo turista que pasa por la bodega también se mete en esa burbuja, si querés, sustentable. Entonces, con esto buscan inspirar a los visitantes y a otros emprendimientos. Porque ustedes saben que en Mendoza es muy común que algún vecino de otra bodega vayan a ver lo que estás haciendo y se comparten. Entonces, bueno, ellos también quieren, de alguna manera, como tentar a los otros. Contagiar. Claro, a que hagan lo mismo, porque cuanto más lo hagan, mejor va a ser. Entonces, ellos siempre tratan de inculcar la circularidad, ¿no? Quieren dejar un lugar mejor que como lo encontraron. Eso me parece fundamental para todos en todo ámbito de la vida. Y, bueno, Alpamanta significa en idioma nativo local amor por la tierra. O sea, justamente por eso lo eligieron. Y, curiosamente, es propiedad de tres personas que ninguno es argentino, pero invirtió en Argentina. En el momento en el cual ni nosotros creemos en nuestro país, Andrei Razumovsky, que es de Austria, Andrei Hoffman, de Suiza, y Jeremy Delecourt, de Francia. Obviamente son amigos, pero, bueno, por suerte están en Argentina. Y la verdad que ellos propusieron una nueva forma de elaborar vinos que en realidad es muy vieja. Porque acuérdense que hace más de 100 años no existían los productos químicos. No existía el cultivo de intensidad o el cultivo intensivo. Entonces, toda la agricultura era natural. La idea, obviamente, es que sean ambientalmente conscientes, cuidar los recursos naturales y preservar el planeta para futuras generaciones. Y en el medio, obviamente, hacer negocio. Digo, esta gente no es beneficiaria. No, no, no viene a hacer beneficio. Viene a ganar plata, pero pensando en otras cosas. Claramente. Entonces, la agricultura biodinámica y estos procesos orgánicos tienen que convivir de manera armónica los reinos mineral, animal, vegetal y, obviamente, el humano. Que siempre somos nosotros los que alteramos todo eso. Limita el uso de agua a su mínima expresión posible. Es decir, no hay desperdicio. La bodega también tiene techos verdes y un biolago. Techo verde, no se fija, están pintados de verde, sino que tienen pasto en el techo. Ah, claro. ¿Vos ves la...? Sí, jardines, verdes. ¿Ven cómo la estación de servicio de ahí, de Fioral Corta? Está buenísima. Eso es excelente. Tiene los pelitos parados, digo yo, cada vez que paso. El biolago, que es un reservorio natural, que obviamente de agua, que le permite tener agua para el riego por goteo, pero también introducir nuevas especies vegetales, porque hay como plantitas flotando y animales generando y promoviendo esto de la biodiversidad. O sea, producen su propio compost para fertilizar, ahí está el reemplazo de los productos químicos, se curan las vides con estos productos, la tierra también se cuida, entonces rehusan el 100% de los residuos vegetales, como el orujo, el escobajo, el orujo es el ollejo, ¿no? Una vez que está prensado y está seco, vos lo podés reutilizar, el escobajo es el racimo. Bueno, animales, van a haber lleno de ovejas sueltas en el viñedo, haciendo lo segundo por todos lados. Pero bueno, eso, eso, claramente es lo que le viene bien al suelo y también hay mucho resto de cobertura vegetal, ¿qué significa? Podan y dejan todo tirado en el piso, cortan la gramínea, a veces se plantan gramíneas, pasa la cortadora de césped, si querés, y queda todo ahí. El pasto seco. Viene alguien, claro, viene alguien a limpiar otra vez, no, no, porque eso necesitan que se incorpore al suelo. Utilizan paneles solares y poseen una planta de tratamiento de fluentes para reusar el agua para riego. Cuentan también con un sistema de desinfección por ozono que reduce el uso de agua y de productos. Y dentro de las prácticas sustentables separan los residuos para reciclar, como hacemos en casa, y los que sirven para producir compost, es decir, los orgánicos. En este esfuerzo de consentizar sobre estas temáticas, también a los vecinos ofrecen cursos, mantienen limpio el entorno de la bodega, es decir, salen a la calle y lo mantienen limpio, dando el ejemplo, y hacen otras actividades complementares, como por ejemplo, clases de yoga y talleres de pintura con pinturas naturales. Todos los vinos, todos los vinos de Alpamanta están elaborados por Victoria Abrón, que es etnóloga, y lo más lindo de Victoria es que ella vive biodinámicamente, por vocación y por convicción. Elegí para degustar hoy... ¿Cómo se dice eso? ¿Vive... Biodinámicamente, porque ella comulga con eso. Ella nunca te va a comer algo que esté procesado por productos químicos, recicla todo, no va a matar una mosca, ¿entendés? No va a matar un mosquito. Que es amante. Muy ecológica. Exactamente. Quizás usa citronera natural para ahuyentarlo, no es que deja que se la piquen, se la coman bien a los mosquitos, pero digo, es como muy coherente en lo que hace. Vos estás hablando con ella, arranca la degustación, esto le va a encantar a Meri, diciendo, cualquier enóloga, bueno, ¿qué tal? Soy Fulano y tal, bienvenido, soy el enóloga y tal. Bueno, ella agarra y dice, hola, ¿qué tal? Soy Victoria, a ver, sígame. Y se golpea el pecho y diga, yo, no me acuerdo si es yo me quiero o algo así, pero yo me quiero. Algo así como 30 veces, ¿no? Como diciendo, y llega un momento que nada, te metió en un tubo de imaginario energético diferente. Elegí hoy un vino raro, raro por la botella blanca, es un tinto, se llama Breva, es la primera línea de ellos. Qué raro un tinto en botella blanca. Claro, con tapa rosca también, perdón, con tapa corona. Un chapita, ¿no? Un chapita, chapita corona. Y al lado tengo un rosado que lo van a ver nublado porque tiene levaduras. Es un vino natural, no se le agregó nada, no se le sacó nada tampoco. Fíjense que el gusto tiene fuerza, tiene energía. No diría que es un vino ni elegante ni prolijo, pero sí diría que es un vino muy rico, con mucho sustento. Espero que les guste y después quiero contarles no solo sobre cómo nació el nuevo vino top de la casa, sino, y esto es premisa absoluta, ¿quién es su famoso acompañante enológico? ¿Quién? Después lo digo. Nos dejas con el misterio. Obvio. Vende, vende, vende. Alguna vez he ido a saludar a su camarín, al querido y recordado Horacio Guaraní, que lo único que pedía era vino. ¿Qué era? ¿Ah, sí? Nada más que vino. Solo vino. Solo vino. ¿Mucho? Mucho. Y Horacio, el gran Horacio decía, yo tengo un dilema. ¿Cuál era? Veo una botella de vino y se me hace agua la boca, pero a mí el vino me gusta puro. Si el vino viene, viene la vida, si el vino viene, viene la vida, vengo a tu viña, tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Hoy estamos en Encendidos. Encendidos en la tarde, en Mitre. Hoy estamos en Edu. Esteствие consigo cubenco usado por parte Rolle. Hoy estamos en Edu.